Usted ha adquirido una cortadora de césped Honda, compuesta por un modelo de empuje y un modelo autopropulsada. Detallaremos a continuación los pasos fundamentales de funcionamiento y puntos importantes para el mantenimiento de este equipo. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizarla. Es importante conocer las normas de funcionamiento y seguridad para operar este equipo. Mostraremos paso a paso el armado, puesta en marcha, dimensiones, peso, mantenimiento y autonomía de la cortadora de césped en sus modelos de empuje y autopropulsada. Estos equipos son verificados y testeados en fábrica, por lo que encontrar pequeños residuos de aceite o gasolina en el interior de los mismos es normal. En el gráfico siguiente detallamos medidas y peso de las cortadoras de césped de empuje y autopropulsada. Una vez abierta la caja, recuerde conservar el número de serie. En el interior, junto a la cortadora de césped, encontraremos el manual de instrucciones, un envase de aceite honda y la bolsa recolectora. Dicha bolsa viene separada de la cortadora y debe ser armada. Para armar la bolsa recolectora de césped, presente la estructura de metal y comience a ajustar las trabas de plástico tal como se muestra en la imagen. Luego levante el deflector, retire el adaptador de triturado y sujete los enganches posicionando la bolsa en la parte posterior del equipo. Para retirar la bolsa, recuerde que es necesario levantar el deflector. El manubrio debe presentarse y ajustarse de tal forma que quede en una posición firme. Asegúrese que la traba mariposa lateral se acople correctamente. Todos los modelos de cortadora de césped Honda poseen un sistema para ajustar la medida de corte a través de la altura de las ruedas. De esta forma, podrá adoptar la posición de corte ajustándose a su preferencia. Para poner en marcha y controlar el estado del equipo, es necesario que disponga de un bidón de gasolina de 86 octanos o mayor, aceite 4 tiempos SAE 15W30, un embudo y un paño para limpieza. Es importante que el equipo opere con la cantidad requerida de aceite. Si no, puede dañarse seriamente. Inspección del filtro de aire. Presione sobre las lengüetas para aflojar y retirar la tapa. Retire e inspeccione el filtro. Debe ser reemplazado si se encuentra dañado. Limpie el filtro de aire golpeándolo varias veces sobre una superficie dura para quitar la suciedad o sople aire comprimido desde adentro a baja presión. Limpie la suciedad del interior de la caja del filtro y de la tapa utilizando un trapo húmedo. Evite que la suciedad ingrese en el conducto de aire. Desenrosque la tapa del depósito de aceite y mediante el embudo vierta el aceite dentro. Llene con el aceite recomendado hasta la parte superior del cuello de relleno. El aceite siempre debe estar por encima de la varilla de medición. Al finalizar, ajuste nuevamente la tapa del aceite. Se recomienda el uso de aceite Honda. En el gráfico siguiente vemos la cantidad de aceite requerido para las cortadoras de césped de empuje y autopropulsada. Las cortadoras de césped Honda funcionan con gasolina de 86 octanos o mayor para optimizar el rendimiento del equipo. Para llenar el tanque, el equipo debe estar apagado y sobre una superficie firme y plana. La gasolina es altamente inflamable, por lo que debe encontrarse lejos de cualquier elemento que genere fuego o chispas. Retire la tapa. Vierta la gasolina de 86 octanos o mayor. Luego cerciórese de ajustar bien la tapa de tanque de combustible. En caso de producirse un derrame, utilice el paño de limpieza. Los equipos deben encenderse siempre en un espacio abierto y ventilado, lejos de puertas y ventanas. Tenga presente que las cuchillas giran cuando tira de la manija de arranque. Es más fácil arrancar el motor en un área despejada o con césped corto para que las cuchillas puedan girar libremente. Abra la válvula de combustible. Mueva la palanca del acelerador a la posición de arranque adecuada. Motor frío, mueva la palanca a la posición lento. Motor caliente, mueva la palanca a la posición rápido. Suelte la palanca del embrague de transmisión para evitar que la cortadora se mueva hacia adelante mientras usted opera el arrancador. Tire hacia atrás la palanca del freno del manubrio y sosténgala contra el manubrio. Tire ligeramente la manija de arranque hasta que sienta resistencia, luego tire vigorosamente. Regrese suavemente la manija de arranque. Utilice la posición rápido para cortar y la posición lento para ralentí y para el apagado del motor. Siga sosteniendo la palanca del freno contra el manubrio. El motor se detendrá cuando suelte la palanca. Precaución. Las cuchillas continuarán girando unos segundos luego de apagar el motor. Al encender el equipo por primera vez o luego de cargar el tanque con combustible, es probable que requiera más de un intento al tirar del manillar. El modelo de cortadora de césped autopropulsada posee el sistema de velocidad variable Smart Drive. Este sistema le permite regular la velocidad de manera progresiva y precisa simplemente apoyando las manos en el manubrio. El control Smart Drive puede ser ajustado arriba o abajo o en cualquiera de las cinco posiciones para su comodidad. Deslice el ajustador multiposición hacia la izquierda para desbloquear el control, luego mueva el control Smart Drive hacia arriba o abajo en la posición que le resulte más confortable y luego suelte el ajustador multiposición así vuelve a trabar el control. No intente ajustar la posición del control Smart Drive cuando la cortadora esté en movimiento. Las cortadoras de césped Honda poseen tres sistemas de descarga. Bolsa recolectora Cuando la bolsa recolectora está incorporada al equipo, permite almacenar allí pasto cortado. Para su correcto funcionamiento, debe retirar el adaptador de triturado. Sistema de triturado de césped Su sistema de doble cuchilla permite que el césped sea triturado sin necesidad de recogerlo. Este sistema se acciona cuando se retira la bolsa recolectora y se inserta el adaptador de triturado. Recuerde que este adaptador viene de fábrica, insertado en la cortadora y debe ser retirado si va a utilizar la bolsa de recolección. Y el sistema de descarga trasera que funciona al retirar la bolsa y el adaptador de triturado. En esta tabla podemos ver algunos datos relevantes de estos equipos, tales como potencia, ancho de corte, altura de corte, capacidad de la bolsa recolectora y tipo de chasis. En el modelo autopropulsada se destacan la transmisión Smart Drive, que permite una velocidad de avance de 6 kilómetros por hora. Todas las cortadoras de césped Honda presentan el mismo protocolo de puesta en marcha y controles de mantenimiento. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar cualquier equipo. Es importante conocer las normas de funcionamiento y seguridad. Ante cualquier duda sobre el correcto funcionamiento del equipo, comuníquese con atenciónalcliente.com.ar o al 0800-121-ONDA 46632.